Independientemente de la jornada electoral, lo más positivo que tenemos acá en el departamento es que hubo lluvia, algo tan necesitado, ¿verdad?, que se venía reclamando debido a la sequía realmente acuciante que se tiene en la zona. Las lluvias de mayor volumen se concentraban en la parte sur del departamento, específicamente en Puerto Casado y Carmelo Peralta. Aún así, también en Puerto Olimpo y Valle Negra tenemos precipitaciones. Los comicios se iniciaron puntualmente a las 7 de la mañana. Son un total de 14.155 electores habilitados para sufragar en los cuatro distritos del Alto Paraguay. Se habilitan siete locales de votación y se habilitan 36 mesas. Se eligen cuatro intendentes de los distritos de Carmelo Peralta, Puerto Casado, Puerto Olimpo y Bahía Negra. Y un total de 42 concejales municipales titulares y suplentes. Una nota que se dio nuevamente en esta jornada electoral, como muchas otras, es el arreglamiento de los indígenas. En este caso son de la parcialidad de los tomalajos de la comunidad de María Elena, distante a 65 kilómetros de Puerto Olimpo. Ellos llegaron ya el día viernes en una embarcación y permanecían arrinconados en el local del tinglado municipal, donde les sorprendió también la lluvia. Y con el material de apoyo que tenemos, veíamos la manera que amanecieron estas personas, Roberto. Bueno, Carlos, interesante lo que estás contando, experiencia allí en el Chaco, sin mayores incidentes hasta ahora, entonces. Sí, mayores incidentes, y vuelvo a repetir, la noticia más positiva, independientemente de la jornada electoral, se da con las precipitaciones, algo que tanto estábamos necesitando acá en el Alto Paraguay. Y están continuando con fuerza en la parte sur, específicamente en Puerto Casado y Carmelo Peralta. Bueno, Carlos, vamos a estar atentos, por supuesto. Genimo, quería consultarle algo. Sí, quería saber un poco también, Carlos, más que nada, cómo se están movilizando las comunidades indígenas, que son las que siempre están también buscando apoyo para trasladarse en este sentido. Carlos, ¿qué novedades se tuvieron en las últimas horas con relación a eso? Acá en Puerto Olimpo, las comunidades indígenas están todas cercanas acá a la población, por eso es que no se tuvo mayores inconvenientes. Y estas comunidades de los Tomarajos es lo que llegaron el día viernes ya en una embarcación. En la localidad de Puerto Casado, donde están un poco más distantes las poblaciones indígenas, es donde se está tropezando con un pequeño problema debido a las malas condiciones de los caminos. Aún así, está sobresaliendo el aparato estatal, que, como sabemos, tiene mucha fuerza en esta situación. En otras ocasiones se había incluso denunciado que varios miembros de comunidades indígenas eran despojados de sus documentos de identidad, eran llevados a una estancia, a lugares donde los pudieran concentrar. ¿Esta situación no se da ahora? No se da, Jennifer, porque independientemente de esos trucos, de esas malas costumbres de los políticos, también los indígenas evolucionaron mucho en esta situación. No entregan sus documentos. Carlos, está bien ocupado, pero mira, mucha lluvia, o sea, vino a aplacar un poco toda esa preocupación que había por el tema del agua. Por eso digo, Roberto, acá en Puerto Olimpo hasta el momento ya cayó un promedio de 40 milímetros y se anuncia más lluvia para el transcurso del día de hoy y mañana. En Puerto Casado y Carmelo Peralta ya se registraron más de 60 milímetros y viene realmente como una bendición de Dios para aplacar esta sequía extrema que se está teniendo en la zona. Bueno, ¿y qué información tenés? ¿En toda la zona chaqueña o en algunos lugares así muy puntuales, no más las lluvias, Carlos? En lo que se refiere acá al Alto Paraguay es en toda la zona, pero las mayores precipitaciones serían en la parte sur del departamento. En la parte norte, Mayanera, también se registraron lluvias, pero no tan intensas, pero aún así sirve porque, como estábamos diciendo, estamos soportando una sequía de más de siete meses. ¡Gracias!